Caminando de madrugada Caminando de madrugada Cuéntame qué haces aquí Acercándome le pregunté Yo no sé si de noches Mi bella sol no lo puedo ver No lo sé Pero no, mientras viva Su canción no podré olvidar Pero no, mientras viva Su canción no podré olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Pero no, mientras viva Su canción no podré olvidar Pero no, mientras viva Su canción no podré olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Su canción no podré olvidar No puedo 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 olvidar